¿Qué tal? Bienvenidos al tema número 1. Análisis y construcción. Mapa estratégico. A continuación, diseñaremos un mapa estratégico de un caso real para una empresa. Para ello, lo primero que debemos realizar es abrir algún programa o aplicación donde podamos ubicar elementos en un espacio. Nosotros lo haremos desde el programa de Microsoft Office PowerPoint. Sin embargo, existen muchos más. Ahora, en una diapositiva en blanco, ubicaremos las cuatro perspectivas del Balance Scorecard, tal como lo muestra la figura número 1. Nótese que las cuatro perspectivas son precisamente las dimensiones en que toda empresa se enfoca para plantearse objetivos estratégicos que generan valor y garanticen el crecimiento de la organización. En un contexto educativo, recordemos que la gestión de las instituciones es más compleja, pues se dividen en la gestión administrativa y la gestión académica. Y como en toda organización, la gestión administrativa se enfoca en garantizar los ingresos de la institución para mantenerse vigente en el tiempo, creando valor que se traduce en rentabilidad. Pero también las instituciones de educación deben desarrollar la planeación estratégica en la gestión académica que también garantice la generación de valor en el servicio social de la educación, en áreas específicas como las funciones de docencia, investigación y en las prácticas en responsabilidad social que se haya planteado la institución. Bien, continuando con el ejercicio del caso real, con las cuatro perspectivas, lo que haremos en cada uno será responder a la pregunta, ¿qué queremos lograr? A nivel financiero, clientes, procesos y aprendizaje-crecimiento. Y como ya se ha dicho, toda organización tiene como objetivo financiero generar rentabilidad. Por lo tanto, en el bloque de la perspectiva financiera, crearemos el objetivo, generar rentabilidad, tal como lo muestra la figura número 2. Ahora también es importante indicar que en cada perspectiva se pueden plantear más de un objetivo. Y esta empresa X se planteó, además, generar utilidades positivas. Pero otra de las virtudes del mapa estratégico es poder evidenciar visualmente el nivel jerárquico de cada objetivo. Por lo tanto, el objetivo, generar utilidades positivas, se encontrará ligeramente más abajo respecto al objetivo. Generar rentabilidad, tal como lo muestra la figura número 3. Ahora, la empresa X también se preguntó, ¿qué deben obtener de sus clientes para lograr esas metas financieras? Evidentemente, la respuesta a esta pregunta debe estar alineada al direccionamiento estratégico de la organización. Es decir, su misión, visión y valores. Entonces, si queremos tener una empresa rentable, podemos plantear que nuestro objetivo en la perspectiva clientes es conseguir grupos de interés 100% rentables. Esto puede sonar obvio. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen perfiles de clientes en los que se diferencian los más rentables de los menos rentables, por sus conductas de consumo y formas de pago. En nuestro caso, la empresa X determinó que los clientes 100% reales eran aquellos que reiteraban la compra y pagaban en efectivo. De esta manera, ubicaremos el objetivo, conseguir clientes 100% rentables, en la perspectiva clientes, tal como lo muestra la figura número 4. Otro elemento fundamental a tener en cuenta en la elaboración de un mapa estratégico es ligar los objetivos planteados. Los objetivos de nivel superior siempre son consecuencia de los niveles inferiores y nunca al revés. Por lo tanto, conseguir clientes 100% rentables hará generar rentabilidad y generar utilidades positivas en la empresa X. Notemos cómo en la figura número 5 conectamos los objetivos planteados hasta ahora. A este punto también es importante indicar que no necesariamente todos los objetivos tienen que estar ligados con los objetivos financieros. Por ejemplo, la empresa X también se propuso como objetivo en la perspectiva clientes, conseguir 5 cuentas nuevas a la semana, pero este objetivo no necesariamente está ligado al nivel superior financiero, sino a otro objetivo de clientes, llamado cumplir metas de cuentas. Por lo tanto, la línea que une cada objetivo quedaría ligado tal como lo muestra la figura número 6. Nuevamente, la empresa X se preguntó ahora, ¿qué tenemos que hacer en nuestros procesos para que se cumplan los objetivos con nuestros clientes y a su vez que se cumplan los objetivos financieros? Pues la organización se planteó el objetivo de mejorar los procesos de ventas que se encuentran directamente con el objetivo de conseguir 5 cuentas nuevas a la semana, tal como lo muestra la figura número 7. Del mismo modo, la empresa X se planteó otros dos objetivos en la perspectiva procesos, mejorar las políticas de ventas y optimizar procesos de inducción nuevos asesores ligados a los diferentes objetivos de clientes, tal como lo muestra la figura número 8. Es importante tener presente que la perspectiva procesos está muy ligada a la capacidad tecnológica y de infraestructura de la organización, de forma tal que le permita mejorar la calidad de precisamente los procesos. Finalmente, todos estos objetivos planteados llevarán a la organización a reconocer algunos aspectos de aprendizaje y crecimiento. Y como sucedió en las demás perspectivas, la empresa se preguntó, ¿qué aprendizajes para crecer debemos tomar para cumplir con los objetivos de procesos, clientes y financieros? En este punto, la empresa X vio la necesidad de formar a su grupo de colaboradores en la capacitación sobre análisis de procesos, pues le ayudaría a mejorar el proceso de inducción a nuevos asesores y mejorar el servicio, pero también implementar evaluación de desempeño, ya que les permitirá realizar alertas tempranas frente a situaciones que obstaculicen el logro de los objetivos planteados en todas las perspectivas, tal como lo muestra la figura número 9. Es de esta forma como se estructura un mapa estratégico. Su lectura se hace de la siguiente manera. Si la empresa X capacita a su personal en análisis de procesos, se podrán optimizar las políticas de ventas y permitir conseguir clientes 100% rentables, lo que permitirá tener una empresa 100% rentable. Siempre al momento de leer el mapa estratégico de abajo hacia arriba tenga coherencia y congruencia en su relación causa y efecto.